Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal y bueno hoy les traigo un video demasiado divertido que es imitando fotos mario estean y obviamente no lo puedo grabar solo pues porque son dos personas entonces lo voy a grabar con un amigo que esta ya se llama sebastián y acá está el team porque acá tenemos la cámara entonces bueno vamos a empezar esta es la primera foto que vamos a imitar siento que este video va a ser un gran fail porque no se va a aparecer en nada las fotos pero bueno hay que intentarlo y si no se disfruto entonces bueno vamos con el video y Bueno, ahora vamos a tomar la foto que ha puesto aquí y creo que se pueden que no tenía ni una chiquita parecida a la de Mario y una amiga me prestó esta, literalmente es de mujer y esto me queda como de un bluquera, van a ver ahorita, iba a ser muy chistoso, pero bueno, vamos a tratar de cambiar los colores en edición porque todo va a ser de edición, entonces bueno, vamos a ver como queda esta foto. Esta. ¿Tú los ojos? Ábrelos. No tanto, no tanto. ¿Alza la ceja? No, la otra. Es que quizá no la fue la alta. Es que es la otra. Ya, tomad ahí, tomad ahí. ¿Cómo estás diciendo? Esa es su risa. ¡Muy bien! Me hacía reír. ¡Muy bien! Ahora vamos a tomar esta foto, la verdad esta es como la que más le tengo expectativa. siento que se puede llegar a aparecer si la editamos muy bien entonces tal vez puede que se llegue a aparecer, puede, puede, ojo, ojo, puede, entonces bueno vamos a ver cómo queda y literalmente el fondo se parece mucho, los sacos pues no, pero se puede cambiar, se puede cambiar, bueno tal vez esto preocupa, o sea tiene capota, no, no tiene capota entonces eso me preocupa, pero bueno, y si te la metes, que se la meta, pero bueno vamos a ver cómo queda, se ha roto, pero es que está haciendo como, como así, ojo, ojo con eso marito, se te ve mucho eso, está listo, en edición se pone una manzana ahí, y y y no el en Ahora vamos a tomar esta, que se ve un poquito tierna, va a ser muy chistosa, entonces ojalá quede, entonces bueno, vamos a ver cómo es el proceso. Amamos que me amas, ambos cierran los ojos y hacen puchero, tú más, tú simplemente como que sonríes, pero caras más para atrás, ven déjame ver tú, me siento, me encantó. Bueno, parecemos ceros ladrones, porque vamos a imitar esta foto, ojalá quede diva, vamos a ver cómo queda. En edición, eso, así, quieto, quieto, es que son así, es que mis ideas son así, quieto. Y si yo correcto, me duele. Ya, ahí, ahí está, sí. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Aca imperio. Puede, senti que tus piernas bahagás, pero no, no, no. ¡Ah! Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy, si les gustó el video dale manito arriba, díganos que foto más les gustó, gracias a Nicole por tomarnos las fotos, o sea Crimson 2.0 y a todas las presentes por ayudarnos, y bueno denle muchos mails arriba, síganlo en las redes sociales, síganlas, síganlos, síganlas, y ayuden en el twittearles mucho a Mario y a Sebastián para que vean este video, para que se rían lo feliz que fue, y nada nos veremos en un próximo video, chao. Sebastián M-M-Mario Ruiz M-Mario Ruiz